Cuán hermoso es alabarle a Él Y creo que los más beneficiados de la alabanza somos nosotros Cuando lo hacemos en espíritu y verdad Los beneficiados somos nosotros Sentimos su presencia Y si estamos enfermos, quedamos sanos Los problemas y las dificultades se van a su presencia Primera carta a los Corintios Capítulo 4, versículos 15 y 16 Vamos a compartir una corta reflexión Tanto para las almas que nos están visitando Como para los adoradores, amén Y ellos pueden convertirse también en verdaderos adoradores Vamos a leerlo a un golpe de voz Que pues, oraré con el espíritu Pero oraré también con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré con el entendimiento Porque si bendices solo con el espíritu El que ocupa el lugar de simple oyente ¿Qué dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho Pueden estar cómodos Hasta esta mañana hemos compartido Tres temas, ¿verdad? El primer tema, ¿cómo fue? ¿Quién me dicen? Madera revestida de oro Y aquí hay adoradores revestidos, amén Y que las tablas no se te peleen Que solo se vea el brillo del oro de Dios en tu vida Aprendimos el día de ayer Si tan solo tocar el borde de su manto Y algo sucede cuando tocamos el borde de su manto Pero esta iglesia no toca el borde de su manto Sino que esta iglesia abraza a su Señor Porque somos hijos Y esta mañana aprendimos algo Y cómo fue el tema en la escuela dominical Bajó para subirnos, ¿no es así? Y nos cogió de una posición indigna Y de allá del lodo cenagoso nos subió Y nos puso en lugares celestiales con Cristo Amén Y quiero compartir en estos cortos instantes Si tú se lo permites Amén ¿Cómo es? Si tú se lo permites Y quiero hablarle a la iglesia Y también a las visitas que están aquí presentes Amén Dios puede tomar un adorador Y usarlo en la forma que Él quiera Pero hay algo Si tú y yo Se lo permitimos Si no le permitimos a Dios Que actúe a través de nuestra vida No va a pasar absolutamente Nada No va a pasar nada Y lo que técnicamente podemos hacer Puede sonar bonito Y aquí quiero que entendamos dos cosas Mi parte Y la de Dios Mi parte Y la de Dios Mi parte es que técnicamente Debo prepararme No es como decía mucha gente Por allí antes No, a Dios se le adora de cualquier Así decía la gente Pero hemos aprendido En el curso de esta enseñanza Que a Dios no se adora de cualquier manera Y por eso fue que Él mismo Hizo unas arcas perfectas Y depositó su gloria en nosotros Para que sonáramos A la manera De Dios No a la manera nuestra Sino a la de Dios Así que a la manera nuestra En la parte técnica Debemos de prepararnos Si Yo trabajé también En un tiempo Dirigiendo coros Y era muy fuerte En esa parte El hermano John No se acuerda de mí Pero yo si me acuerdo de él Y Me tocaba Ser duro En ciertos momentos Y era duro Por dos cosas Por lo técnico Y por lo espiritual Tenemos que hacer nuestra parte Y nuestra parte Es ayunar Nuestra parte Es orar Y nuestra parte Es hacer la preparación técnica Esa es nuestra parte Cuando hacemos eso Le estamos diciendo Adiós A través de nuestra oración Señor Aquí está el instrumento Ya yo hice mi parte Dios bendito Ahora usted Cuando llegue el momento Póngalo a sonar A su manera Y cuando Dios Lo pone a usar A su manera Suceden cosas grandes Amén Suceden cosas grandes Usar la técnica Es bonito Y tal vez Puede mover emociones Porque hay cantidad De denominaciones Y mueven emociones Pero las emociones Se pasan Eso es de momentico Las emociones se van Y hasta se pueden olvidar No es así Y en las emociones Muchas les pueden expresar Cosas bonitas Como hablábamos ayer Le pueden decir Cosas bonitas Al Señor Pero una es la amada Y una es la perfecta 80 pueden ser Las reinas No es así 60 las reinas 80 las concubinas Muchas las doncellas Pero cuánto es la amada Una es la amada mía Una es la perfecta Una es la perfecta Una es la perfecta Y esa la compró Y la lavó El mismo Para que le sirviese Amén Así que Sonar la técnica Puede ser Muy emotivo Pero hasta allí Existen diferencias En dos cosas El que se inspira En Dios El que se inspira En Dios Le dice Papito lindo Dios bonito Una cosa Y la otra Se la dicen A Dios Porque ellos Están inspirados En Dios Y eso puede Mover emociones Y pueden sonar Esos acordes Muy bonitos Pero otra cosa Es el que Dios Inspira Es el que Dios Es lo contrario Porque ahora Dios Inspirándolo Y cuando suenan Los acordes Su palabra Es viva Y eficaz Cuando suenan Los acordes A través de aquel Instrumento Que puede ser tú Que puedo ser yo Es algo Totalmente Diferente Porque no somos Nosotros Ahora es Cristo Por medio Nuestro Y cuando es Cristo Por medio Nuestro Algo sucede Y de lo contrario No va a suceder Absolutamente Nada La Biblia La Biblia dice Que será Como Simba Lo que retiñe Suena bonito Pero no hace Más Hasta allí Si la canción Fue bonita Y uno escucha Esas expresiones Me gustó la canción Fue muy bonita Pero cuando alguien Me dice así De un evento Yo dije Algo faltó Por allí Hubo un ingrediente Especial Que faltó Fue bonita Pero faltó La sazón Del Espíritu Santo Fue bonita Pero faltó La unción Y sin unción No se mueve Nada Pero cuando Se parte De un momento El apóstol Dice ¿Quién dirá Gloria a Dios A tu acción De gracia? ¿Quién va a decir Gloria a Dios A tu acción De gracia? Si es que no Moviste Absolutamente Nada Pero cuando El instrumento Dejó Que la presencia Del Dios Todopoderoso Lo invadiera Y para que La presencia De Dios Lo invada Hay que ser humildes Y eso lo aprendimos Que Dios Es humilde Y yo no me puedo De pronto Si un hermano Se equivocó Se le fue Hasta el gallo Lo que sea Si de pronto Se desafinó Yo no me puedo Burlar de eso Yo tengo que ser Humilde Y yo debo Saber Que no me subo Hasta acá Para que me vean Porque alguien Puede hacerlo De tarima No es así De exhibición Pero el adorador No es una exhibición No es un artista Que se muestra Al resto No Es un instrumento En las manos De Dios Y cuando es un instrumento En las manos De Dios Él dice Que yo mengue Pero que Cristo Crezca Que yo mengue Pero que Cristo Crezca Y cuando pasa Acá Este lugar Cuando está Por allá También en la calle De pronto Con una guitarra Muy vieja Pero comienzan A sonar Los acordes Y aquel hombre Inspirado Por Dios Se está dejando Usar por Dios Y esa alabanza Va rompiendo Cadenas Va rompiendo Grillos Y allá puede haber Alguno que tiene Un problema muy grave Pero esa alabanza Va penetrando Su alma Y le está hablando Y le está diciendo Hay oportunidad En Dios En Dios Hay esperanza Y comienza Esa persona A derramar Su alma Delante de Dios Esas lágrimas Y el otro Dice por allá Aleluya Amén Por allá Grita otro Aleluya Pero cuando No mueve Absolutamente Nada Es una alabanza Seca Seca Así como lo escuchan Y perdónenme Que lo diga Pero es así Dios no me trajo Aquí para decir Tantas cosas bonitas Si Dios lo que va a decir Lo dice directo Amén Si Y en esta hora Si alguno Quiere seguir Alabando De esa forma Eres un instrumento Allí Casi que inútil ¿Por qué? Porque te estás usando Tú Pero Dios No te está usando Dios No te está usando Pero cuando Yo le permito Que Dios Me use Cuando yo Menguo Para el Que él crezca Eso no nos causa A nosotros problemas A mí me pueden decir Hermano Usted predicó bonito La gloria sea para él Él fue el que me usó Allá arriba Si Él fue el que me usó Acá arriba Hermano Cantó bonito La gloria sea para él Porque yo le estaba adorando Era él Y si algo sucedió Fue porque Él Tomó el instrumento Y comenzó a usarlo De la mejor forma Y si nosotros Depositamos confianza En los hombres Decimos Este toca bien El piano Este toca bien El bajo Este toca Y comenzamos A calificar A los hombres Pero cuando Dios Toma cualquier Instrumento Él es el perfecto Artista Si porque Él con pincelada Trazó todo el universo Y al más maluco Dios lo usa De la mejor forma Y de la más bonita Porque es que Dios en nosotros Pero Cuando Dios No usa a alguien Es porque No se lo han Me recuerda El tema Si tú Se lo permites Cuando Dios No usa Un instrumento Es porque Este instrumento Está cerrado Para Dios Y de pronto Ni siquiera Se ha comunicado Con Dios Por lo menos Me comunico Con Dios Así dice Una oración Pequeñita Señor Úsame Si Cojan el teléfono De Dios Señor Voy a cantar Señor Úsame Pero alguno Viene corriendo Y se le olvidó Hasta de orar Y enseguida Sale a cantar No esperes Que eso mueva Un gloria a Dios Pero cuando Alguien le dijo Señor Aquí está el instrumento Úselo usted Padre Santo Y cuando eso Sucede Comienza a entonar Una alabanza Hermosa Por allá Por allá Alguien dice Gloria a Dios Amén Aún cuando La palabra Es dura Alguien dice Gloria a Dios Por allá Había un hermano Así como decía Yo Todo nuevo Todo charrasco Recién llegado A la iglesia Y había un hermano Que estaba Predicando Pero estaba Predicando Un sermón De esos Bien duro Y dice El hermano Hermano Paro Y el hermano Era de esos Nuevos Recién llegado A la iglesia Y dice El hermano Dele porro Eche Palante Y la gente Gritaba Gloria a Dios Pero el que Estaba sintiendo El golpe Y no lo quería Porque es que No podemos Resistir la palabra La palabra Hay que recibirla Amén Ahora quiero Dirigirme un poco A las almas Si tú Se lo permites La Biblia Hizo al hombre Con completa libertad Lo hizo libre Desde el principio Y haga lo que Usted Quiera Usted es libre Tiene libre Albedrío Haga lo que Usted quiera Pero hay una Sentencia Al final Pero antes De esa sentencia Hay una oportunidad Amén Y como Dios Ha hecho Al hombre libre Querido amigo Tú has escuchado Muchas veces Estas palabras ¿Dónde estaba Dios Cuando sucedía esto? ¿Dónde estaba Dios Cuando moría Tal persona? ¿Dónde estaba Dios Cuando lo uno Y lo otro? Déjame decirte Que Dios Siempre estuvo allí ¿Dónde estaba Dios? En la primera Guerra Mundial Allí estaba En la segunda Guerra Mundial Allí estaba Pero déjeme decirle Que nadie Le permitió Entrar al problema ¿Sí? Y cualquier cristiano Al igual que tú Tiene muchos problemas Pero si tú No le permites Que entre No va a suceder Absolutamente Nada Él dice Yo estoy Del otro lado A las puertas Y estamos Si tú Me lo permites Porque hay uno Que se mete ¿Y ustedes saben Quién se mete Sin permiso? El ladrón No vino Sino para hurtar Matar Y destruir Él se mete A esa manera En la única Comparación Del ladrón Que muestra La Biblia Es según la venida Porque él no avisa No avisa ¿En qué hora? Pero estamos Prevenidos Por muchas señales ¿Amén? Así que Querido amigo Dios Está dispuesto Si tú Se lo permites ¿Sí? Puedes tener El problema Más grande Yo no te estoy Presentando A un Dios Pequeñito No Yo te estoy Presentando Es al Rey Del Universo El que venció La muerte En la Cruz Del Calvario Amén Es el que te estoy Presentando Se han levantado Muchos Reyes A lo largo De la historia Y la historia Bíblica Muestra el relato De cuatro reinos El Reino Babilónico El Reino Medos Persa Y el Reino Griego Un Reino Con un poderío Alto Una cabeza De oro Había Otro Reino Con otro Poderío Y era Representado Como un oso Pero después Se levantó Uno que tenía Cuatro Cabezas Un leopardo Y en este Momento De la historia Sigue reinando Por allí Uno Que tiene Un poquito De todos Pero déjeme Decirle Que el Rey Que yo le estoy Presentando Libertó Esta Iglesia Se la presentará A sí misma Un día Estaremos Con él En la boda Del Cordero Pero el día Que venga A instaurar Su Reino Aquí por mil años Vendrá Con una espada En su mano Amén Y en su muslo Allí en esa armadura Tiene inscrito Rey de Reyes Y Señor De Señores Y aunque Los reinos Poderosos Del mundo Se hayan levantado Este es el Rey Más grande Porque del poder De su boca Solamente Con su palabra Lo destruye A todos Amén Ese es el Rey Que yo te presento Ese Rey Hoy está tocando A tus puertas Ese Rey Te está diciendo Si tú me lo permites Arreglo a tu hijo Que está perdido En la drogadicción Si tú me lo permites Arreglo tu hogar Que está hecho Pedazos Si tú me lo permites Puedo sanarte En esta hora Si tú me lo permites Porque hay que darle El permiso a Dios Si tú me lo permites Yo me puedo quedar A reinar En tu casa Y nada más Va a entrar allí Pero si me lo permites Si tú me lo permites Entrará la vida A tu casa Si tú me lo permites Eso es lo que Te está diciendo Dios En esta hora Y no quiero Predicar Más Estate en pie Iglesia En este momento Y yo hago La invitación A un amigo Si tú se lo permites Hoy mismo No mañana Dios puede cambiar A tu hijo Porque para Dios No hay nada imposible Él funciona Más allá De la lógica Y de la razón La razón humana Dice Se muere Y puedes tener Razón en eso Pero Dios Te está diciendo En esta hora Dame el problema Hubo un hombre Que le dijo Señor Si quieres Puedes sanarme Le abrió La puerta Al Señor Y dijo El Señor Quiero Es que cuando Abras la puerta Al Señor Él te está diciendo En esta hora Quiero Quiero Y le dijo Se limpio Porque lo que Dios Quiera hacer Lo quiere hacer Hoy Y Él es ese Rey poderoso Y te lo he presentado En esta hora No predicaré más Pero te estoy diciendo Que a ese es el que Alaba a esta iglesia Ese es el que Glorifica a este Pueblo Ese es el que En el culto Le aplauden Amén Ese cuando Nos toca Con su presencia Nos hace Sacar lágrimas Nos da Poder Y autoridad Y yo te dejo La invitación Con el ministro En esta hora Capitão Quiero Yorga Yorga Dej